Muy cerca al Centro Histórico, encontramos impresionantes piletas. Además, Lima nos ofrece modernos centros comerciales, boutiques, cafés, cines, discotecas y su reconocimiento. Conocida gastronomía. Yo creo que uno de los principales encantos de Lima, definitivamente, es la comida. Lima, considerada la capital gastronómica de América, tiene una variada oferta culinaria. Y Pedro lo sabe muy bien. Y es que la cocina de Lima representa un crisol de gustos y sabores capaces de satisfacer al paladar más exigente con suculentos platillos que hoy en día dan la vuelta al mundo. Si a las personas se les conquista por el estómago, entonces es fácil enamorarse de Lima. El pisco es otro de los emblemas de la ciudad, producto de los mejores viñedos y principal ingrediente para nuestro famoso pisco sour. Igualmente, postres como la mazamorra, el arroz con leche, picarones y el suspiro de Limeña, prometen dejar suspirando a todo aquel que se anime a probarlos. Definitivamente, Lima no es un simple destino turístico. Es un lugar en el que conviven pasado, presente y futuro, a través de sus diferentes manifestaciones culturales y sociales. Y es que uno no pasa por Lima, uno se queda con Lima en el corazón. Déjese atrapar por el encanto de Lima, una verdadera ciudad de experiencias.